¡Ja, ja, ja! ¡Duelo por equipo! Yo le he puesto de lo por equipo, si queréis otro modo me lo decís. Ahí va. Igual, muero por equipo, que... ...que... ...está para morir. ¡Tenemos ventaja! Este lo carga rápido, el dole por equipo, lo carga. ¡Eh, eh, eh! ¡Su puta madre! ¿Dónde está? Muerto. ¡Uy! ¡Ahí hay otro! ¡Ja, ja! Me ha matado, me ha matado el Ja, ja! ¡Ja, ja! Me ha matado el Ja, ja! Me ha echado Ja, ja! ¡Uy! Me siento... ¿Por atrás? No. Oigo pasos por aquí, tío. Cambio el cargador. Míralo. Míralo. Yo ir paso. Míralo, había otro. ¡Joder! He muerto dos veces, y las dos veces me ha matado el Ja, ja! Me ha quedado uno por detallito por delante. Lo siento, pero... Estaba disparándolo. Tenía muerto ya el tío, pero... No sé, aquí no nos puede reanimar, eh. He quedado sin balas. No, pero... Os estaba salvando, porque si estaba matando al tío de detrás, lo estaba matando yo. Pero me he quedado justo en los dos últimos tiros que quedaban por darle, me he quedado sin balas. Aquí, si mueres, mueres. Tengo un radar personal listo para su esposa. Recargando. Adelante, enviad un vuelo de reconocimiento. Recibido. Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Ah! Estaban vueltas disparados. Un por delante y otro por la izquierda. Están ahí en la casa, pero no... ¡Me la apuntó, coñi! ¡Ah! Mierda. Está detrás de la puerta, macho. Este tío por el medio me llevará a los dos. No, solo a uno. Había dos en el medio. Me lo tiré en el medio y mejor me he llevado a los dos, pero no. Mierda crucero, aliado lanzado. Mierda crucero. Venga, hombre. A ver. ¿Quién te ha matado? Tengo que moverme. Uno para ir a la izquierda, encima de una ventana. Voy a cambiar el armamento. Estoy aquí, siéntate en el otro lado. No, padre. ¡Recargando! ¡Me estáis directos! ¡Ah! ¡Me piste! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Me piste! ¡Me piste! Hay una chica infla a la cabeza, tío. Había otro, había otro. Hay uno en la Casa de la Amarilla, hay uno. ¡Uuuuh! ...en ruta para cobertura... Mira, dónde está la plata. ¡Mate la tita! ¡Mate la tita! Vale, qué burra. ¡Vaya Clio! ¡Vaya Clio! ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! ¡Vamos a poner esta, hija de puta! ¡Estamos transmitiendo, Iván! Un poquito de moderación, por favor. Se dice, hijo de Scruti. ¡Hijo de Scruti! ¡Hijo de Scruti! ¡Hijo de Scruti! ¡Hijo de Scruti! ¡Hay que decirlo más! ¡Hijo de Scruti! ¡Hijo de Scruti! ¡Hay que decirlo más! ¡Hay que decirlo más! Tan rápido. ¡Campo! ¡Ahí! Ya ve la coinen. ¡Pege! Aquí, Jaguar 3-0. ¡Radar personal 5 muniples! ...Debe volver! ¡Vamos! ¡Detrás, Manu! ¡Detrás, tío! ¡Uff! Qué coño! Que nos había detectado el tío. ¡La mal! Ahora, que viene por detrás, por donde mata a mí... ...está ahí justo detrás el otro... ¡Qué rata! Geoffroy de Truacá. yo tampoco cabrón subido aquí en el camión macho como cojones se sube la gente a ciertas cosas no hay para el perro la guarra un bucle es 18 llevas 18 buena partida si esta vez no esta ando bien creo que estan un poco a bloquearle ahora no el juego es lo que tiene como te salga ya mal ya va de cabeza maldita sea los chipis un charlie de tengo un radar personal listo para su escolta ¡Revisaran! ¡Mistil de crucero enemigo en camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mistil de crucero listo para ser lanzado! ¿En serio tú? ¡Mistil de crucero lanzado! ¡No! 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 ¡Míralo! ¡Creo que me lleva a tres! ¡No! ¡No por aquí! Por atrás ¡No! ¡Va a subir ahora! ¡Viene por abajo corriendo! ¡Misto! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Sí! ¡Ah! Míralo, aquí, ha pasado uno a la derecha. No tenía que haber movido de donde estaba. Venga, hombre, si le llena de plomo. Está el tío subido en el camión, macho, otra vez. Debe volver a la base. UOV enemigo encima. Se ha comido a Playboy. Buena, buena. En todo por equipo 27. Mira, 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 mira. Opa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí va. He muerto nueve veces, solo. Y he matado 27. Madre de Dios. Buena, buena. ¿Estás yo tú? Ahora vengo. Voy al lavabo. Me había echado el del grupo. Algo lo habrás hecho. Algo lo habrás hecho. Mi hermano lo ha pasado igual. Le voy a mandar invitación. No. No. No.